Bienvenidos una vez más a mi canal Kelly Avengers Day y en el día de hoy te vengo a hablar acerca de la bandera de Estados Unidos. Sé que muchas personas conocen de la bandera de Estados Unidos, pero sé cosas que debes saber acerca de ella. Es número uno, la bandera de Estados Unidos creada en el 1776 por Elizabeth Bessie Ross de Pensilvania. Número dos, cada una de las estrellas que están en la bandera simboliza un estado que son 50 estados. Número tres, el blanco significa pureza e inocencia. Número cuatro, azul simboliza justicia y perseverancia. Número cinco, rojo simboliza valor y la sangre derramada por cada una de las personas que lucharon para que hoy día esta nación fuera libre. Así que número seis, cada una de las líneas que tiene la bandera significa las primeras colonias que se independizaron de Gran Bretaña y llegaron a ser los primeros estados como New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Georgia, Pensilvania, Massachusetts, New Hampshire, Virginia, North Carolina, South Carolina. Las trece colonias que llegaron a ser los primeros estados de Estados Unidos. ¿Qué simbolizan esas trece líneas de tan año? Don't move, stay tuned. ¡Gracias!